Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? Ya tenemos fecha. El jueves a las 8, a las 8 de la tarde, está programado en el canal de El Arconte, con Ricardo Delgado, de la quinta columna, la presentación de nuestra lucha contra el nuevo orden mundial. ¿Cómo vamos a derrotar a los españoles al nuevo orden mundial que está aquí ya? Ya, ya. Tenemos que ayudarnos entre nosotros, señores. Porque si no nos ayudamos entre nosotros, lo vamos a pasar muy mal, muy mal, entre los que quedemos, entre los que quedemos, entre los que quedemos todavía con la cabeza entre los hombros. Así que no olvidéis, el jueves, el jueves a las 8 de la tarde, si hubiera algún cambio ya lo diría, ¿vale? El jueves a las 8 de la tarde, con Ricardo Delgado. Nuestra lucha contra el nuevo orden mundial. Ah, por nuestra libertad. Venga, hasta luego.